... ...que vamos a realizar para la presentación de nuestra campaña municipalista... ...para las elecciones del día 26 de mayo... ...pero comentaros que no solo es la presentación de los candidatos y candidatas de nuestra lista... ...sino también es la presentación de lo que queremos nosotros que sea el nuevo Linares... ...y cómo queremos nosotros aportar con nuestra candidatura y con nuestro programa... ...queremos que sea una herramienta fundamental para que realmente haya un cambio en nuestra ciudad... ...y bueno con la crisis estructural que existe en ella... ...y aportar pues una vez más Izquierda Unida nuestro granito de arena al consistorio... ...y durante cuatro años pues seguir aportando nuestras ideas y nuestra lucha... ...como ya venimos haciendo durante muchos años. Pensamos que Izquierda Unida puede aportar mucha frescura al ayuntamiento... ...un ayuntamiento que vemos como llevan 20 años gobernando los mismos... ...que aunque ahora estén peleados entre ellos siguen siendo los mismos... ...un partido y un alcalde... ...y vemos como que necesita un cambio real desde la izquierda... ...o como vemos nosotros es el cambio real que se puede dar a este ayuntamiento... ...y con un programa y un grupo de gente que tenemos que pueden dar el mejor resultado... ...para cambiar el futuro de Linares. Vamos a apostar por el empleo, sobre todo por la reindustrialización, empleo público... ...y al final eso, la creación de empleo público, la defensa de los puestos de trabajo... ...y la lucha por el interés de la mayoría social que somos los que lo estamos pasando mal en Linares... ...y no vemos como los políticos que están actualmente en el gobierno nos dan una solución. Bueno, pues ya llevamos una semana y vemos que es un poco duro... ...no es lo mismo estar detrás ayudando para una campaña que estando en cabeza y en primera línea... ...pero todo tiene al final su trabajo y vemos que al final sin la militancia que hay detrás ayudándonos... ...no se puede hacer una campaña fuerte como vemos que estamos haciendo... ...y vemos que Izquierda Unida se está visualizando como una fuerza fuerte... ...y vimos en el debate el otro día que nos tienen algo de miedo y de respeto.